Me encuentro en Tiendas Universal porque necesito llevar ciertos ingredientes para sorprender a papá. Todo lo que vamos a hacer en estos días tiene que ser súper práctico y que todas las personas que incluso nunca entran a la cocina lo puedan preparar. Así que yo me voy a llevar un par de estas tres mezclas deliciosas que encontré por acá para que hasta los más chicos puedan hacérselas a papá. Ahora estoy en el área de dulces y me voy a llevar estos deliciosos granudos para poner alrededor de todo nuestro quequito. Vean que ricas se ven. Aquí encontré todo lo perfecto para la decoración. Y me voy a llevar barritas de estas para bordear el queque bastantes. Y como en una fiesta de los chicos no falta el arroz con pollo, hay que añadirle por supuesto papitas fritas que yo me encontré esta súper promo. Y a mí me encanta tener siempre estas tortillitas que se llaman papicadas y que quedan riquísimas en las sopas. Y también me las voy a llevar para poner sobre una cremita. Así que acompáñenme a la cocina porque el día de hoy vamos a aprender el paso a paso para hacer un delicioso pastel para papá. Y tenemos muchas recetas más. Todas con ingredientes que conseguimos acá en Universal Supermercate. Iniciamos derritiendo dos barritas de mantequilla, o sea 230 gramos. Y colocándolas en un tazón. Acá también añadimos 6 huevos. Mezclamos muy bien por unos 3 minutos. E incorporamos una taza de agua. Es agua a temperatura ambiente. Ahora tengo las dos cajas que compramos en tiendas Universal de mezcla para pastel de chocolate. Y las vamos a ir integrando por acá. Estoy utilizando dos cajas porque vamos a hacer un pastel que rinda como para unas 20 personas. Así que papá va a disfrutar mucho y le va a quedar hasta una rebanada para el cafecito del día siguiente. Acá ponemos esto. Esto es sumamente fácil y ya tengo tres moldes de capa engrasados, empapelados, vueltos a engrasar y enharinados. Y ahí es donde vamos a colocar esta pasta que hemos preparado así de rápido. Distribuimos en los moldes en cantidades parecidas y nos vamos a ir a un horno precalentado a 350 grados por 25 minutos. Mientras horneamos y se enfrían estas capas de queque, vamos a ir haciendo un lustre que lleva 2 tazas de dulce de leche que calenté en el microondas por 2 minutos y 2 tazas de chocolate en trozos. Pueden ser chispas de chocolate. Yo estoy utilizando en este momento cobertura 121. Pero cualquiera le va a funcionar muy bien. Acá movemos y vamos a ir ensamblando nuestro queque. Ponemos la primera capa, colocamos dulce de leche al gusto. Nos traemos la segunda capa y volvemos a colocar dulce de leche al gusto. Y ahora sí nos traemos la última capa. Así queda ya ensamblado nuestro queque. Aquí tengo el lustre. Voy a tapizarlo tanto en la parte superior como en los laterales. Y lo que nos resta es darle un toque personalizado para sorprender a papá. Así que ahora voy a invitar a Mercy para que nos acompañe. Bueno Mercy, ya tenemos el queque decorado. Lo que nos falta son ponerle ricas barras de chocolate. Sí, ricas barras de chocolate. ¿Y tú me vas a ayudar? Sí, te voy a ayudar con la receta. ¡Qué bueno! Ella es mi ayudante favorita. Y hoy vamos entonces a darle el acabado final a este queque para el Día del Padre. Mercy, tenemos que comenzar poniendo barras de chocolate por todo. ¡Por el queque! Sí. Así. ¿Tú pones por ahí y yo por aquí? Vean. ¡Qué delicia! Que no se nos caigan estas bandidas. Ya las vamos a sostener con un cordoncito que hicimos. Bandidas. ¿Usted quiere ir poniendo fresas por todo alrededor? Vayan poniendo fresas. ¿Te gustan las fresas? La fresa le anda y va al centro. ¡Y eso! Póngalas con las hojitas para abajo. ¿Qué es esta? ¡Qué rico! ¡Más! ¡Vamos! Eso lo hizo muy bien. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Eso! Otra a la pasta que tiene como un picado. ¡Dele vuelta! ¡Dele vuelta! ¡Eso! Bueno, Mercy, ya terminamos. Gracias por ayudarme. ¿Cómo decoraste este queque por encima? Cuéntale a los chicos qué tan fácil es. Le puse fresas y unas bolitas de chocolate de Tiendas Universales. ¡Oh! De Tiendas Universal, por supuesto. Ya ustedes saben, chicos, que Tiendas Universal consiguen. Ustedes saben que hay de todo lo que a los papitos les gusta. Hay audífonos, computadoras y ahora hay chocolates. Yo le agradezco mucho a Mercy que haya venido. Bueno, háganle este queque a sus papitos. ¿Usted a quién va a invitar? A mi papá. ¿Y a quién más? A mi abuelita. ¡Eso! Son las dos personitas a las que Mercy quiere muchísimo. Así que ya les va a dar un trozo de pastel. Yo soy la Chef Selenia y esto es Cocina Vintage. En cada receta... Hay un tesoro. ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!